seguimos que se fue la puta mierda de no sabemos por qué se fue la señal de vídeo de la capturadora así que empezamos otra vez donde estábamos bueno pues íbamos aquí a pegarnos con los que vinieran a ver este equipo no, este equipo no porque están dos de expedición y este equipo no, este equipo, podemos jugar con estos, por ejemplo pues sin razón ninguna aparente se ha ido la señal directamente de la capturadora de vídeo USB que va conectada al ordenador, probablemente alguna piratada habrá sido porque vamos, no dejan parar nada quietos aquí se conoce que bueno en estos sitios cuanto más grandes son pues eso, más listos, más listos, más tontos, más tontos y más piratas, piratas y más hijos de la gran puta en realidad, bueno dice Reyn, dicen que los Antoleones anidan por esta zona ahora veremos lo que son los Antoleones como si fuera esto un documental de lados si resbalas y caes en sus garras te convierten en su cena y extraen todos los fluidos de tu cuerpo son unos chupones, claro así es dice Reyn aquí yace Laswell caballero de Gransel valeroso guerrero murió de backlash qué malo échale saliva al asunto mira, así es y bueno, pues siempre se cuela con espontáneo en fin, bueno, pues recargamos bueno, lo vamos a matar así directamente, ya no me acuerdo lo que había que hacer menú, objetivos, no sé, magia un estallido límite, vale, voy a cargar el estallido límite del primero, aunque este pues entonces no debería de tirar, porque ese le tira a todos ¡ay, madre! bueno, esta, como tengo la suerte de que lo carga así pase lo que pase pues, así y entonces resulta que Esther Esther no, entonces ¿quién es el que le ha pegado el zambombazo a todos? Van Gelmer, ha sido Van Gelmer, eh ha sido Van Gelmer ahí lo tienes el HHS Monigote, ¿cuántos? 9.999 millones joder, en un ataque básico entonces le hace más que que si le tiras un torrente férreo a ver, vamos a tirar un torrente férreo con dos unidades enemigos, a ver cuántos millones 4.388 millones vale, si nos acordamos 4.388 vamos a ponerle 4.400 millones a ver si hace más así o con el ataque básico claro, dependiendo de las unidades que sean 2 le haría 10.000 10.000, claro sí que sí que interesa pega más es que hay algunos que que pegan que pegan más con un ataque básico como por ejemplo me estoy acordando de Riku Berserker que pegan más con ataques básicos que si le tiras el límite o si le tiras sobre todo cuantos más cuantos más enemigos haya claro que si le tiras el límite o que si le tiras las habilidades con un ataque normal y corriente pega más un personaje muy fácil para jugar con él, claro no tienes que tirar ni una puta habilidad darle al botón de ataque todo el rato y ya está a ver, completa la misión daño de algún enemigo dos estallidos de límite o más vale, pues me cojo este para el estallido de límite uno el otro que lo haga la otra y daño de agua pues no sé de estos no tira nadie agua es igual vamos a andar buscando ahora alguno que tire agua ya le pueden dar si no se va la pinza vamos a estar solo un poquito aquí me pregunto si fina recupera la memoria algún día tiene que hacerlo sería muy triste si no yo no estoy tan seguro puede que sea más feliz si sus recuerdos está ahí el Blaswell Blaswell negativo vamos a ver nos tiramos este desde que lo carga cada turno y como nos dice dos o más aunque la del agua no lo vamos a hacer simplemente porque no tenemos ninguno que tirar agua porque esta tira piedra si no me equivoco es la única magia que tiene magia negra y piedra luego los otros son para bajar resistencia de ciertos enemigos bueno pues ya que está aquí nos tiramos su límite también en este y este se tira su límite allá para los enemigos los límites están y vamos a mirar a ver cuánto hacía Valgelmer pero si hace menos hace menos porque aunque haga es que no puede hacer más aunque haga 10.000 millones menos uno tiene que tener para que pegue tanto como con la otra pues tienes que tener cuatro enemigos en vez de dos mínimo para hacer el mismo daño entonces si le damos aquí simplemente pim pues le hace pues eso 9.999 a los tres luego que son casi 30.000 menos tres etcétera etcétera bueno recargamos tiramos los límites otra vez y le damos al auto y ya está vamos a que ser bioso entonces pues bueno este atacante con esos viajes que da pues probablemente se pueda utilizar de finisher de cuando llevas una cadena larga de meter el toque de gracia que sube muchísimo pero claro si no puedes pegar nada más que lo que puedes pegar pues no sé si el tema de finisher sigue funcionando hoy en día porque si tienen si tienen un máximo de daño que pueden hacer y no lo pueden sobrepasar nunca pues un finisher no tiene mucho sentido bueno daño de agua ya dijimos que no todo eso como para gastar cantimploras tirándole agua ahí en el desierto en fin nos hacemos este o este de Thunder Grand es cierto si no nos vuelven a joder el video USB que es que no es que lo haya tocado nadie ni es que se haya movido el cable ni es que haya pasado nada por el estilo simplemente ha dejado de funcionar no ha sido un problema de hardware ha sido un problema de software y como no estamos haciendo ninguna otra cosa más de software evidentemente ha sido otro externo el que ha jodido la marrana hielo más no no lo vamos a usar bueno vamos a coger esta primera hielo más la tienen 19 no creo que tenga hielo más porque se lo haya dado el buf creo que he tenido suficiente arena para el resto de mi vida centra terrain tenemos que encontrar una fina entonces has cambiado de opinión sobre ella no te confundas es solo que no quiero malgastar esfuerzos que te cuesta ser sincero y la verdad una B bueno vamos a ver si esta heredado un hielo más más de su de su esper pero no está a nivel 16 y que yo sepa del esper no ha no ha heredado nada entonces como nosotros tenemos solo aquí para darle agua y este para darle luz que luego si lo tuviera más más subido de nivel tendríamos otro probablemente para darle daño de hielo que me parece que son los tres elementos que tira esta Elena pues entonces aunque le pudiéramos dar daño de hielo no nos vale para cumplir lo que nos pide que es un hielo más más el hielo más más lo haríamos si nos lo diera el esper por ejemplo hay algunos esper por ejemplo esta que es un esper de hielo que es en lo que está especializada en hielo pues no sería raro que pudiera sacar teniendo el esper en sus habilidades el hielo más más y entonces o el hielo más y entonces sí que lo podrías tirar simplemente por tenerlo equipado bueno pues ya que ha quedado claro el tema vamos a recargar y como no nada pues a auto y ya está y luego con esto y un bizcocho pues lo vamos a ir dejando porque aunque se jodiera que no quería dejarlo así cortado a lo falso pues ya se estaba llegando la hora que iban a ser ya las 11 y ahora nos hemos pasado de las 11 y como ahora ya no se puede hablar no se puede hablar alto porque alguna gente que a estas horas aunque parezca mentira se acuesta pues lo vamos a dejar aquí y luego a ver si el día que me toque subirlo que tengo todavía otros cuantos capítulos primero para subir de esta saga o de este tutorial o de este seguir la historia de este juego de Final Fantasy Brave Airbus pues los tendré que editar antes de subirlos para que quede todo en el mismo en el mismo cacho y ahora cuando acabe de emitir pues a ver si no se me olvida también poner los dos las dos grabaciones en en público que ahora antes se quedaban se quedaban directamente cuando hacías un streaming se quedaban directamente los vídeos pero ahora no ahora tienes que publicarlos tú te los guardan allí en los servidores pero si no los publicas pues no los puede ver nadie entonces que no se me olvida a ver si al estar en dos partes a ver si no se me olvida publicar las dos partes bueno un poquito más y lo dejamos a ver oeste de Zandel enjambre pues vale vamos al enjambre Boca Ifrit no creo derrota al Formilión con un E si lo tengo cargado me acuerdo así y si no pues no y básicamente este ya va a ser el último que vamos a hacer por hoy mañana será otro día vamos a ver tenemos que tirar un EL pero un EL al Formilión que será el último y lo demás que nos mandaba hacer es igual porque no podemos hacerlo ¿no? ¿no es eso? sí no tenemos a Ifrit y no lo podemos evocar nunca jamás en la vida aunque cargáramos su barra de invocación que tampoco la vamos a cargar bueno Espíritu Bélico este es Mal Anciano lo pone aquí y lo pone aquí luego este no es el Formilión todavía pues venga como en el es para el Formilión no tú eres un Mal Anciano también pues un Mal Anciano venga el Bal Anciano y el Tal Anciano no tiene nada más que los huesos será mal fosilizado más que Anciano este es un Formilión mira además te lo dice Reyn dice un Formilión con signo de interrogación en guardia Lastwell o de lo contrario Slut Slut con interrogación también ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? tú preocúpate por ti y ahora es donde tenemos que tirar lo que es los estallidos límites este para aquí y este para allá ya está como dice que mátalo pues vamos a dejarlo así no sea que tiremos los otros para hacer la gracia y lo mate uno de un ataque antes de que tire su estadio límite y no veas tú que risa entonces cuando una cosa ya está hecha y se jode al final wow se ha enfadado conmigo no me absorba los fluidos Lastwell no me chupen la por fin el límite del desierto parece que saldremos de aquí sin quedarnos más secos que la mojada Lastwell seguro que estás bien bien vamos a saltar la guardia de los bandidos pero eso ya será para el siguiente conectando conectando y con este bonito fondo de escenario superado lápiz por 100 ya no sabemos si nos lo ha contado arriba detenemos y damos por finalizado el tutorial de hoy nos vemos en el siguiente en el siguiente en el siguiente Gracias.